En últimas horas de la tarde del día de ayer, domingo, 18 de julio, ámbito jurisdiccional de la comisaría seccional novena, precisamente en la intersección de General Paz y Tomás Ferrari, esto sería el barrio Villa Celestina, ingresa un servicio al sistema 911 de emergencias, donde indicaba que aparentemente habría una persona con lesiones, con arma blanca. Sobre esta presunción, bueno, acude inmediatamente el personal del comando, de la jurisdicción, comisaría novena. En el lugar se estaba produciendo una riña o una pelea entre varias personas, al menos eran cuatro, de las cuales, bueno, se demoran dos de ellas, advirtiéndose y, bueno, visualizándose a simple vista que una de ellas presentaba varias lesiones en su rostro, también manchas, varias manchas hemáticas en su rostro, en sus ropas, lo cual hizo que, bueno, se tomara el control en forma inmediata de la situación, se trasladan las partes a la dependencia policial de jurisdicción, se determina en momentos posteriores, a través de un examen médico policial, que la persona, bueno, no se vestía ninguna lesión con arma blanca, en principio, sí, varias lesiones, hematomas visuales en el rostro, y que presuntamente habían sido producidas con un arma de fuego, en este caso se trata de un rifle de aire comprimido, se sospecha que podría haber recibido un culatazo con esa arma, esta persona habría sido agresora también del resto, o sea, una agresión mutua con algunos vecinos en el lugar. ¿Cuántos vecinos en total participaron de esta pelea y si hubo también prueba de alcoholemia? Mire, al menos en el lugar se toma conocimiento a través de algunos testimonios y manifestaciones de los vecinos, que al menos eran cuatro los agresores, en una de las pericias de Alcotés, en uno de los demorados que permanece en este momento, una persona de 32 años, de apellido Alegre, le habría dado más de 1.5 de alcohol en sangre, o sea, una cuestión bastante importante, que bueno, habría también sido una de las causales de la agresión, además de un conflicto que aparentemente se puede haber venido gestando desde hace un tiempo a la fecha. Bien, allí estaba la palabra del comisario Oscar Contreras, jefe de la Unidad Regional 2. Tremendo lo que pasó. Sí, increíble. La verdad, de todo... No, 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 con lo que había. Sí. Vane, nos vamos a encontrar mañana, te mandamos un beso gigante. No, no.